Hola amigos de Orgulloso de Ser Magallánico Primero que nada me presento, soy René Poblete, el creador de la página He decidido hacer este video porque quiero contarles el proyecto que estoy llevando a cabo Que es crear un portal Ya somos casi 4.000 personas, así que yo creo que es una suma considerable Para echar a correr un portal magallánico Algo que existe pero no con la temática que lo voy a dirigir yo Más encima no es un portal con fines de lucro Sencillamente es crear áreas de esparcimiento para la juventud La gente adulta, adulta mayor Donde ellos también puedan desenvolverse con ideas propias Compartiendo material Eso principalmente lo que me motiva De que cada uno vaya interactuando Y compartiendo experiencias de vida Compartiendo material de la región Algo no menor Porque para ir agrandando la base de datos Que tenemos en la actualidad Bueno Primero que nada voy a bajar la página Para mostrar el link De este portal Ahí está Como ven el puntero ya lo marcó La parte de abajo En el costado izquierdo inferior PatagoniaRebelde.cl Bueno Ese portal Vamos a entrar en este preciso instante Tenía otra idea Para desenvolverlo Pero prefiero hacerlo paso a paso Bueno Como ven Todo lo que yo estoy posteando en Facebook También es respaldado en esta página Porque en esta página Yo tengo una Yo soy el dueño De determinadas megas del servidor Así que Aunque se caiga Facebook Siempre va a estar la página como respaldo Como vemos acá Esta parte está en construcción Los diarios regionales El foro ya está activo Ese es el principal atractivo De este portal Van a estar las radios regionales Señal en vivo de la televisión Y un video chat Que también está funcionando Que es para hacer videoconferencia Y chat escrito Aguanta hasta cuatro personas Para verlos online Tú eliges con quién quieres hacer la videoconferencia Vamos a la sección foro Primero que nada ¿Qué es un foro? En internet Es una aplicación web Que da soporte a discusiones Ubo opiniones en línea Dicha aplicación Suele estar organizada en categorías Estos últimos foros Son contenedores En los que se pueden abrir Nuevos temas De discusión En los que los usuarios De la web Responderán Con sus opiniones Bueno Eso es lo que me motiva De este portal El foro Primero que nada Tienes que estar registrado Vamos a proceder a registrarnos Pasos, pasos Para que vayan entendiendo Aquí hay una Las condiciones De que pone la administración Coloca que estoy de acuerdo Eliges un nombre de usuario Una corta la seña cualquiera Un email Después tenemos que hacer El control anti-spam Cuántos motos más dos Ahí tú puedes configurar Tu zona horaria Si no estás en Chile El idioma también Si lo prefieres En inglés Y nos registramos Reviso la cuenta de email Y acá te envía Una clave de activación Apliato sobre la clave de activación También tú lo puedes ingresar Si es que no te carga la página Y ya estamos registrados Como ven en la parte Superior de la izquierda Ahí dice mi nombre de usuario Miren Aparte de foro Este tiene un pequeño chat Entonces yo por ejemplo En esta sección Coloco Hola a todos Y se marca Todos los usuarios Van a ver ese mensaje Como ya ven Este es un usuario Que cree También para probar el foro Yo puedo entrar ahí Mediante Directamente en el chat O mediante sus posts Tú puedes agregar videos Como parte del perfil Un logotipo Puedes entrar en contacto De manera directa Enviándole un mensaje privado Ahora vamos a retroceder Y les voy a explicar Cada una de las secciones Del foro Bueno En el foro información Vamos a ver El soporte técnico Del foro Porque también Se crea un soporte Para Windows Y otras plataformas Pero esa la voy a explicar Después En la regla del foro Tú vas a poder hacer Por ejemplo Tus quejas También En el foro Tutoriales Van a explicarte Va a estar este video Precisamente Para explicar Cómo tienes que registrarte En el foro Técnico de tutoriales Y quejas Tú puedes decir Por qué te Banearon Por ejemplo ¿Qué es banear? Es cuando el administrador O moderador De la página Encuentra que Estás actuando Fuera de regla Por ejemplo Presentando material Pornográfico O usando Un lenguaje obsceno Entonces ahí Se te suprime La cuenta Por unos días O indefinidamente Ahora vamos A la parte Dura del foro Foro debate Acá tenemos El foro Patagonia rebelde Este es un foro De, como dice Un foro De presentación De humor Ocio Pasatiempo Y todo lo que No tenga cabida En otras secciones Magallánicos Por el mundo Aquí Este foro Está dedicado Para la comunidad Magallánica Que se encuentra Fuera de la región Por ejemplo Donde colocan Puntos de encuentro Lugares de reunión Política internacional Temas militares Todo esto Adentro también Tiene subforos O sea Pequeñas secciones Independientes Como el foro general Por ejemplo Acá tenemos Unos post Que siempre van a estar Estáticos Post oficial De la mascota ¿Cuál tiene? Frases para recortar De un usuario Eso es algo Que se da En la mayoría De los foros Por ejemplo Algún usuario Tuvo una inspiración O te sería Una frase Chistosa Tú la colocas ahí Ahora Aquí tenemos Aquí tenemos Otra sección Muy buena Que es De la arquitectura Fotografías Y videos Del mundo Aquí también Tiene un subforo Que es Paisajes regionales Fotos y videos De la arquitectura Regional Como ven Ya El foro está hecho Para que tú participes No esperes Que la información Te llegue De un administrador Tú eres El que va A presentar A los demás Tus ideas Tu material Como ven Tenemos sección De ufología Ciencia y tecnología Mundo tuerca Computación Gastronomía Anime Espiritualidad Y religión El ring Esa es un foro Una sección Del foro Para bromear Aquí Este foro Está destinado Para los estudiantes Universitarios Y institutos Como ven El foro De la UMAG Inacap Santo Tomás Y Plasex Si ustedes Me envían A través del soporte Que estaba en la parte Superior Podemos ir agregándole A ese foro Subforo Por ejemplo Escuela de psicología Escuela de derecho Aquí hay un foro Para enseñanza Básica y media Que es más para media Pero yo no encontré Bien definido Cuáles son los Establecimientos De educación media En Punta Arena Pero también sirve Para hacer trabajos Para hacer tus preguntas De colegio Para organizarte En eventos Para dar a conocer En alguna actividad Que tengas Como Que tenga Tu Tu institución De estudio Un foro Miceláneo De amigos Preguntas y respuestas Reclamos Algo que te O reclamos Que ocurren Dentro de la región O algún Percance Que tengas Lo colocas ahí También tenemos Encuestas Si quieres Si quieres hacer Algún tipo De estudio Tenemos la feria De magallanes Donde tú Ofreces Lo que buscas Por comprar Por permutar Si buscas trabajo Si ofreces trabajo Y un soporte técnico Cada una de sus secciones Bueno Eso sería todo el video Después voy a hacer Otros tutoriales Para ir explicando Cómo tú colocas Tu avatar O sea Tu imagen Por ejemplo Esto es un avatar Lo que está acá Ese es un avatar Esta es una Firma personalizada De perfil Que lo puedes hacer Con música O video Digamos que es un foro Que está bien Bien actualizado Tiene las últimas tecnologías Y como somos Bien regionalistas Es algo propio Ahora voy a hacer Un post Antes de Terminar A ver ¿Qué podría colocar? Vamos a hablar De alguna noticia Regional Vamos a entrar Al portal Radio Polar Y vamos a entrar A Política Internacional Nacional Nacional Y Regional Esta sección Denuncias regionales También sirve Para dar Tu Punto de vista Sobre algún malestar Voy a publicar tema Tampoco Tampoco Entra la página Buscamos una noticia Mala iluminación Mala iluminación Robo seguro Vamos a copiar El título Vamos a pegar Vamos a pegar en tema Vamos a copiar la noticia Vamos a copiar la noticia Si quieren esto Si quieren esto Ustedes también lo pueden anexar Con videos de YouTube O pueden Colocar la foto Vamos a ver si Radio Polar Tiene la foto Sin protección Copiar De la imagen Copiar urt de la imagen Vamos a nuevo tema Y aquí anexamos la foto ¿Dónde está el icono? Insertar imagen Colocamos la dirección de la imagen También como les dije Se pueden colocar videos Pero en esta noticia No hay video O sencillamente no Acuérdense que los videos Los pueden colocar En cualquier sección Puede ser la sección De cine De multimedia ¿Dónde está? Esta es la del video No lo vamos a usar ahora Pero eso lo voy a mostrar Se pueden mostrar videos De Facebook De Vimeo Youtube Etc Y después Coloco Publicar tema Como ven ya está publicado En Política Internacional Nacional Y Regional Mal Mal iluminación Robo seguro Con el link Para que se note Que es una fuente auténtica Como bien Usted tiene que respetar Las secciones Cada una de las secciones Dice que está destinada Entonces el otro usuario Después puede responder Aquí abajo En esta sección Puede decir Comparto la noticia Que me parece mal Hasta cuando vamos A aguantar esto No sé Lo que ustedes quieran Al principio Este foro va a andar En rodaje Porque la gente Tiene que acostumbrarse A la temática Pero yo creo que Con el tiempo Puede ser un bonito Portal Como ven Siempre está el chat Arriba Y ahora vamos a compartir Un video A ver Ah vamos a ver Vamos a hacer Un contestar Un post A ver Donde era Que Acá está En cine y TV Ahí está La serie Puerto de Hambre Que posté Hace un rato Como ven Está en el capítulo 1 y 2 Y ahora Como usuario Yo puedo decir Muchas gracias A futuro Espero compartir Algo Con todos ustedes Y enviar respuestas Esa es la respuesta Rápida Porque la respuesta Lenta Es esta Donde tiene toda Una tabla de edición Que es la que Demostramos delante Ya Bueno amigos Eso es un foro Y es la sección Que actualmente Está funcionando El portal Todavía me Tengo que Analizar Como Anexo Los canales Regionales Que algunos Vienen protegidos Y bueno Muchísimas gracias Y que tengan Un buen día